En estas moradas segundas, Teresa de Jesús aborda la importancia de la perseverancia en el camino espiritual hacia las moradas interiores del alma. Se centra en las almas que han comenzado a experimentar la oración, pero aún no han decidido abandonar por completo las primeras moradas. Destaca los desafíos, peligros y las tácticas del demonio y proporciona un medio eficaz para avanzar en el capítulo espiritual. Son almas que han iniciado la oración y comprenden la importancia de no quedarse estancadas en las primeras moradas. Aunque carecen de determinación para abandonar por completo las primeras moradas, intentan evitar las distracciones y comprenden que es beneficioso alejarse de las tentaciones venenosas. Estas almas enfrentan más trabajo en comparación con las que están en las primeras moradas, pero también hay menos peligro porque empiezan a comprender las tentaciones. Aunque pueden caer y levantarse en pecado, su esfuerzo por buscar la compañía de Jesús demuestra la misericordia y la bondad del Señor. Teresa destaca la importancia de entender los llamamientos de Dios a través de las diversas formas como palabras escuchadas, sermones, lecturas en buenos libros, enfermedades, trabajos y verdades reveladas durante la oración. Aunque estas voces pueden no ser como las que se describirán más adelante, son valiosas y deben ser apreciadas, especialmente cuando hay perseverancia y buenos deseos. Enfatiza que la perseverancia y los buenos deseos son esenciales en este punto del camino espiritual. Aunque el alma pueda no responder inmediatamente a Dios, la perseverancia es apreciada por el Señor, quien puede esperar muchos días o años. Se describe la intensa batería de ataques que los demonios lanzan en esta etapa del camino espiritual. Los demonios representan tentaciones, obstáculos y placeres mundanos utilizando diversas estrategias para perturbar y desviar el alma del camino hacia Dios. Teresa sugiere que para avanzar es crucial que el alma reconozca y evite las trampas del demonio, mostrando desdén por las cosas efímeras del mundo y manteniendo el deseo de buscar a Dios. Proporciona un medio eficaz para avanzar, la perseverancia en la oración y la búsqueda de la compañía de Jesús a pesar de los desafíos y tentaciones. En este texto, Teresa de Jesús aborda la importancia de la perseverancia en el camino espiritual hacia las postreras moradas. Destaca la lucha intensa que enfrenta el alma, especialmente cuando avanza en su relación con Dios y advierte sobre las artimañas del demonio. Proporciona consejos para superar las dificultades y mantenerse firme en el camino hacia la unión divina. Describe a las almas que han comenzado a experimentar la oración, pero aún no están determinadas a dejar completamente las primeras moradas. Estas almas tienen más trabajo y desafíos, pero también hay esperanza de un progreso más profundo. Menciona la intensa lucha y la artillería del demonio que se desatan cuando el alma avanza en la relación con Dios. Ilustra la batalla entre la razón, la fe y la memoria que resalta la fugacidad de los placeres mundanos y la inevitable realidad de la muerte. Ofrece razones y argumentos para vencer las tentaciones del demonio, resaltando la necesidad de entender que la verdadera seguridad y paz solo se encuentra en Dios. Pide que el entendimiento comprenda que fuera del castillo interior no hay verdadera seguridad ni paz. Se lamenta de cómo la costumbre de buscar unidades y placeres mundanos afectan la fe, haciendo que lo visible sea más apreciado que lo que la fe enseña. Reconoce que la adición a estas vanidades requiere esfuerzos y curas para sanar, y agradece la misericordia de Dios por mantenernos vivos. Expresa la necesidad de la ayuda divina para evitar ser engañados y abandonar el camino espiritual. Recomienda la determinación en la lucha contra los demonios y sugiere el uso de las armas de la cruz como defensa espiritual. En resumen, Teresa enfatiza la valentía, la perseverancia y la necesidad de confiar en la ayuda divina para superar las tentaciones y avanzar en el camino hacia una unión más profunda con Dios. En este texto, Teresa de Jesús enfatiza la importancia de no buscar placeres y regalos al comienzo del camino espiritual, advirtiendo que es un error pretender gozos inmediatos en la oración. Destaca la necesidad de abrazarse a la cruz, enfrentar dificultades y trabajar en la conformidad de la voluntad propia con la de Dios. Señala que las verdaderas recompensas y regalos espirituales se encuentran más adelante cuando el alma desea lo que Dios quiere. Resalta la ironía de querer placeres en la oración cuando el alma aún lucha con imperfecciones y virtudes en desarrollo. Insta a abrazarse a la cruz y entender que la lucha es parte del proceso espiritual. Enfatiza que la principal pretensión al comenzar la oración debe ser trabajar para conformar la propia voluntad con la de Dios. Sostiene que la mayor perfección espiritual radica en mantener esta disposición. Advierte contra el error de querer que Dios se ajuste a nuestras expectativas desde el principio, ya que esto socava la firmeza del edificio espiritual. Recomienda esforzarse y mantenerse alejado de tentaciones y malos pensamientos. Anima a no desanimarse por caídas ocasionales, ya que Dios puede sacar bien incluso de esas experiencias. Comparando con la prueba de la triaca, sugiere que a veces las dificultades sirven para probar la resistencia del alma. Reconoce la guerra interna con las propias potencias y vicios, pero exhorta a buscar la paz interior. Destaca que la paz verdadera se encuentra dentro de la propia casa, alma, y aquellos que no la encuentran allí difícilmente la hallarán en lo externo. Aboca por el cese de la guerra interna y confiar en la misericordia de Dios. Concluye pidiendo paz a aquellos que aún no han comenzado el camino espiritual y a los que han empezado instándolos a no retroceder. En resumen, Teresa de Jesús destaca la importancia de la conformidad con la voluntad divina, la paciencia en la búsqueda espiritual y la necesidad de abrazarse a la cruz como medio de avanzar hacia un camino de paz y unión con Dios. Teresa de Jesús aborda la necesidad de enfrentar las turbaciones y tentaciones del demonio con suavidad y recogimiento. Además, destaca la importancia de la oración como puerta de entrada al castillo interior y subraya la relevancia de reconocer la propia miseria y depender de la misericordia de Dios. Enfatiza la importancia de enfrentar las turbaciones internas con suavidad en lugar de usar la fuerza bruta. Recomienda tratar estos asuntos con personas experimentadas para obtener orientación adecuada. Señala que aunque pueda parecer que falta guía externa, si se abandona el mal y se vuelve a comenzar, el Señor guiará el camino para el beneficio del alma. Advierto sobre los peligros de retroceder en el camino espiritual, indicando que perder gradualmente el alma es la única alternativa si no se vuelve a comenzar. Sugiere que incluso si no hay quien enseñe, Dios dirigirá el camino hacia el bien si se abandona lo negativo. Subraya que la oración es la puerta para entrar en el castillo interior y entrar en este castillo es esencial para alcanzar la unión con Dios. Argumenta que es necesario conocerse a sí mismo, reconocer la propia miseria y considerar lo que se debe a Dios para avanzar espiritualmente. Cita las palabras de Jesús. Ninguno subirá a mi Padre sino por mí. Destacando la importancia de meditar en la pasión de Cristo y considerar lo que le debemos. Plantea la pregunta sobre cómo conocer y amar a Dios si no reflexionamos sobre su sacrificio por nosotros. Enfatiza la necesidad de la oración para evitar caer siempre en la tentación. Pide a Dios que nos dé la comprensión de cuánto le costamos y la conciencia de nuestra dependencia de la oración para alcanzar la gloria divina. En resumen, Teresa destaca la importancia de la oración, el autoconocimiento y la reflexión sobre la pasión de Cristo para avanzar espiritualmente y advierte sobre los riesgos de retroceder en el camino hacia la unión con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!